Hoy en Zona H, oh my god, soy mi mamá, conductas y patrones que repetimos y que aunque nosotros decimos que no, las venimos cargando. Esto es Zona H en la semana de nuestras mamis. Aquí comenzamos. Usted acaba de activar su membresía para Zona H. A partir de este momento, su estilo de vida se expande. Los exclusivos hábitos del hombre de hoy se reflejan. Zona H. Eventos, moda, tendencias y aromas. Zona H con Paulo Orendain. Estamos bien. También conocemos, aprendemos y escuchamos temas de nuestro interés, temas que nos van a arrancar una que otra carcajada y temas que también nos van a hacer crecer, como es el caso de esta semana tan especial. Como sabemos, el próximo jueves 10 de mayo estaremos celebrando a la mera mera petatera, a nuestra mamacita. Entonces, la mera mera, pues esta semana se le va a dedicar completamente en Zona H. Una semana llena de temas interesantes y divertidos que van dirigidos a ella, pero también a nosotros y cómo nos llevamos y convivimos con ellas. El programa del día de hoy, el título está muy chistoso. Es, oh my god, soy mi mamá. Ese momento cuando de repente tú dices, bueno, la admiro, la quiero, la adoro y demás. Tiene cierta personalidad y ciertos comportamientos que, bueno, son muy característicos de ella, pero yo voy a tratar de no replicarnos ni de realizarlos y de repente descubres que, brother, eres idéntico a ella. Y no solamente eso, sino que vienes potencializado. El día de mañana el programa es New Mummies y esto cómo se juega. Hablaremos con amigas que nos van a platicar lo que es ser mamá, estar embarazadas, unas que acaban de dar a luz y otras que tienen poquito tiempo de haber sido mamás. ¿Cómo le hacen? ¿A dónde van? ¿Cómo se juega el juego de ser mamá desde su perspectiva? Tenemos invitadas especiales y muy, muy divertidas. El miércoles tenemos regalos originales para nuestras mamás. El jueves es Zona H, lo hacen ellas, aunque ustedes no lo crean. Y después de tres semanas de estarla convenciendo, mi madre Santa Dorada estará en la cabina haciendo ella el programa conmigo. Estará también Josefina Barragán, quien, bueno, ya es una invitada más constante al programa Mami de Sofía Álvarez del Castillo. Y una de las grandes maestras, una de las vacas sagradas, como le decían en el ITESO, la señora Cristina Romo, mamá de Cristina Rosel, estará también en el programa, porque ellas van a hacer el programa y nosotros las vamos a venir a escuchar. Y el viernes, el tema se llama Las Mamacitas y sus películas, películas de mamacitas lindas que no nos podemos perder. ¿Ya lo escucharon? Esa voz que está también acompañándome en el programa del día de hoy es de la de nuestro psicólogo de cabecera, el señor Ricardo Torres, amigo nuestro y que, oh my God, soy mi mamá. Hijo, Pau, gracias por la invitación a este programa, me encanta. Estas conductas, bueno, todos llegamos con conductas innatas y otras aprendidas. En mi particular opinión, qué triste cuando te conviertes en tu mamá. ¿Por qué? Hijo, no, no, imagínate tú, si te conviertes en tu mamá, aunque la, por más que la quieras, y hay unas en que no la quieren tanto, pero por más que quieras a tu mamá, si te conviertes en ella, quiere decir que no te convertiste en ti mismo. ¿No? Pienso un poco. No, pues no sé. Repliqué. ¿Dónde es el psicólogo? Tú dijiste. Yo nomás estoy muy tripeado cuando de repente reacciono como tal. Entiendo bien, ¿me convertí en mi mamá o me convertí en mi papá? Cuando te conviertes porque aprendiste la conducta en tu padre o en tu madre, dejaste de ser tú mismo, dejaste de luchar por tu vida. Y esto mucha gente, fíjate qué le pasa, luchan contra la madre toda la vida, se quejan de la actitud de la madre toda la vida. Y tristemente un día se ven en el espejo y se cortan el pelo igual, utilizan los mismos estilistas, se ponen la misma ropa, se quejan de lo mismo, ¿no? Bueno, pesan lo mismo, son las mismas figuras, así idéntico. Y eso quiere decir, en mi opinión, que te fuiste por el lado cómodo. Y entonces, como no pudiste, en el desarrollo de tu personalidad y de tu vida, entonces te adaptas y continúas la esencia materna. Qué padre que le aprendas conductas a tu madre o a tu padre. No, porque tenemos que aprender la actitud, tenemos que aprender, por supuesto. Y sobre todo las conductas positivas y tengas claridad en cuáles son las conductas negativas de tu ser querido, para que trates de quererla como es, pero no llevártelas a tu vida, ¿no? Mi mamá tenía esta conducta negativa que yo no voy a utilizar en mi matrimonio, porque fíjate, Pablo, ahí está la parte. Yo creo que es cuando de repente se potencializa mucho más la evidencia de cómo estás comportándote, cuando tienes que compartir con tu pareja algo. Y de repente dices, oh Dios, soy mi madre. Estoy hablando igual, oye, y con tus hijos. Estoy reaccionando, sí, eso es lo más común. Cómo se dirigen estas personas que se convierten en su mamá, cómo se dirigen a sus hijos, y es el mismo tono que sus madres utilizaban con ellas. Aunque no les gustara, aunque se quejaban de por qué mi madre me habla así cuando yo era adolescente, me decía. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas de ese genial actor que hacía Zoila? ¿Te acuerdas del personaje de Zoila? No, 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 ¿quién? Era este... Héctor Suárez. Héctor Suárez. Sí, claro, ya, ya, Héctor Suárez, claro. Y este personaje divino de Zoila que sufre, Zoila que me vas a matar un día. O sea, cuando sales me estás matando. Sí, 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 sí. Era la mujer chantajista asquerosona. Bueno, luego lo copia, ¿no? Y termina siendo igual. No, definitivamente es un tema muy chistoso. Muy chistoso, sí. Y es un tema que obviamente no creemos que nuestras madres que nos estén escuchando se pida bien. No lo tomen a mal. Pero ustedes mismas también lo reconocen. Sí. O sea, yo, a mí me ha tocado escuchar a mi mamá decir, oh Dios, me estoy comportando en mi mamá. O sea, en mi abuelita, que tanto quiero a mi abuelita Hilda también, ¿no? Pero luego mi jefa dice, no, es que estoy haciendo como mi abuelita. No quiero ser como tu abuelita. Y tú dices, es que yo no quiero ser como mi mamá. Y todos terminámoslo haciendo. Es una forma de rendirle un tributo en vida secreta. No, no es tan voluntario. Fíjate que es involuntario. Porque te decía, a veces reconoces que la conducta de tu madre no es la correcta, que es media neurótica, media cargadita con un hermano, contigo, o de alguna forma especial de tratar al padre. Racista. No, no es cierto, no que la mía sea, pero es muy común. O sea, que de repente uno tiene como ideas, no sé, a lo mejor un poco más evolucionadas, una tolerancia muchísimo más desarrollada. A lo mejor tus papás, y afortunadamente por la capacidad que tuvieron de enviarte a viajar por el mundo, pues bueno, tienes una visión de las cosas espectacular. Sí, sí. Y de repente te sale tu madre y te sale su racismo heredado. Ahora, que hay casos en que la mamá es tan fregona, y fregona en el buen sentido, es una mujer. Una gran mujer. Ejemplar, una gran mujer. Oye, qué padre que intentes emular estas actitudes muy positivas de tu madre. Pero puedes hasta superarla. Claro, claro. Acuérdate que tu madre no se tuvo a sí misma y tú la tuviste, pues supérala, ¿no? No estamos solos en el programa, también ya está con el short rush. ¡Nuestra mamashira del programa! ¡Ah, Zavi Álvarez! ¿Cómo estás, mi reina? La que viene en representación de ellas el día de hoy. Todas las mamis. ¡Oh, my God! Me convertí en mi mamá. ¡Qué fuerte cuando te pasa eso, ¿no? Sobre todo cuando en tu cerebro no lo quieres decir en voz alta. Sí, exacto. Es cuando de repente estás tú sola. En el espejo, Sofi. O en mi caso, que estoy así como sola, y de repente volteo y digo, ¡Ah, hijo! ¿De dónde me habrá salido esto? De la doña. ¡Ah! 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 Son unos ejemplos que, bueno, tan son nuestras madres que yo creo que casi todos somos más apegados a ellas. Pero esos patrones se pueden romper, ¿eh? Sí. Es lo que yo te voy a decir. Hay salvación. Claro. Sí, no, no. No porque tu madre es así, tú significa que vas a tener que traerlo en la sangre. Oye, qué fácil sería, ¿no? Mi madre es una triunfadora, entonces yo, por reflejo también. No, no es tan fácil. Ojalá seas. No es tan fácil, chiquitina. Hay que trabajarle, ¿no? Gracias, Ricardo. De nada, no, nada. Que te sigan en Twitter, nuestros varios, por favor, arroba, arroba, si conversando, ahí los esperamos a todos. Nuestra página de consulta en línea, www.siconversando.com, nos dará mucho gusto conocerlos a todos. Gracias, el Twitter de nuestra querida Sofía Álvarez. Arroba Sofía Álvarez, con Y y con Z. Y el de un servidor es arroba Paul Orendain, con una sola O. Que tengan un excelente lunes, una excelente semana, neta, quieran mucho a sus mamis. Muchísimo. Sepan que aquí en Zona H las queremos, las adoramos, las admiramos, las respetamos. Y toda la semana es para ellas. Y lo peor de todo es que somos igual que ellas. Volvemos, digo, bye, ya nos vemos. Bye, hasta luego.